Hay amores en la vida que aun pasado el tiempo no se olvida Hay amores en la vida que aun pasado el tiempo no se olvida Te marchaste vanidosa dejando solo heridas en mi vida Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar y que al partida me conoces, te amo todavía Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar y que al partida me conoces, te amo todavía Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar y que al partida me conoces, te amo todavía Me han contado que regresas, volverás arrepentida A llorar y que al partida me conoces, te amo todavía A llorar y que al partida me conoces, te amo todavía Se apareció en mi ventana, la cogí con tanto amor Le echaba a vuelo en la uraña, me sentí su protector Ya era mía, todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor, pero de pronto una mañana Calzando el vuelo se marchó, tenía dueño Ay, qué dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos Pues cerco el destino en mi vida, marco Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado Tras su desengaño, tras su desamor Hazle saber, que yo he sufrido, llorado, su ausencia Y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, ya no pude vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristeza Lástima en el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado Entregado parte de su vida y todo su querer Triste estoy yo, porque me siento culpable en su llanto Toda su tristeza y todo su dolor Y con sufrimiento, hoy caigo mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella, ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Y solo su recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta, yo no sé vivir Dile que si ella me falta, yo no sé vivir